Como si nada nos conocimos una mañana Fatal encuentro, cuanta desgracia Desde aquel día quedó mi vida por siempre marcada Como si nada me entregué toda en cuerpo y alma Te fuiste lejos y se acabó la farsa La tempestad nunca le dio paso a la calma Como si nada tomaste todo y me quedé sin nada De azul profundo pintaste mi alma y la ilusión huyó callada Como si nada volaste lejos y me quedé sin alas Y comprendí al verme sola que sin tu amor no valgo nada Música Música Tantos recuerdos, tanta nostalgia Que inmenso vacío recubre mi alma Yo que me la jugué toda y con ganas Y en la primera vuelta me quedé sin nada Como si nada tomaste todo y me quedé sin nada De azul profundo pintaste mi alma y la ilusión huyó callada Música Como si nada volaste lejos y me quedé sin alas Y comprendí al verme sola que sin tu amor no valgo nada Música Como si nada tomaste todo y me quedé sin nada Como si nada tomaste todo y me quedé sin nada De azul profundo pintaste mi alma y la ilusión huyó callada Música Como si nada volaste lejos y me quedé sin nada Música 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 Gracias.